Hola amigos, hoy estamos en París y he querido aprovechar este momento para hacer un vídeo del famoso e histórico Café de la Regence En fin, que tengo pocos minutos para hacer este vídeo estoy en una escala, vengo de Chalons-Saint-Champagne que ha estado jugando el campeonato por equipos de Francia y bueno, tengo escala en París tengo un par de horas y luego me voy para Sevilla a jugar otro torneo durísimo En fin, vamos con el café El Café de la Regence fue la capital mundial del ajedrez el centro principal donde se reunían los mejores jugadores hace 300 años 200 años esto eran el siglo XVII y el siglo XVIII y lo que pasa es que claro en aquella época no existían los clubes de ajedrez y entonces lo que hacía la gente es que se reunía a jugar en los cafés pero vamos a ver por qué este café es tan especial En el Café de la Regence jugaban con frecuencia los jugadores más fuertes de todo el mundo o al menos en Europa, los que estaban obviamente pero también jugadores de otras partes cuando venían aprovechaban por supuesto jugaba por ejemplo Legal aquí se hizo la famosa partida de Mate de Legal la primera vez que se hizo este famoso jaque mate Legal además, bueno, pues él fue el profesor de Filido este gran jugador de ajedrez que también juega con frecuencia ahí de hecho se dice que Legal le daba clases a Filido ahora mismo en el Café de la Regence también otros grandes jugadores estaba Staunton, jugaba Stenitz, jugó aquí La Bogdonnais aquí se jugó el match entre Paul Morphy y Andersen cuando Morphy vino a la gira por Europa a enfrentarse a los mejores jugadores de la época es decir, un café con una historia increíble pero bueno, este famoso café no solamente era visitado por jugadores fuertes de ajedrez sino también por grandes personalidades e intelectuales de la época de hecho, el mismísimo Benjamin Franklin solía jugar aquí con mucha frecuencia sí, Benjamin Franklin el padre de la patria de Estados Unidos que bueno, fue embajador de Estados Unidos en Francia y durante esa época pues aprovechaba para venir a jugar con frecuencia al Café de la Regence también Rousseau, Voltaire, Diderot en fin, vamos, Víctor Hugo muchas grandes personalidades incluso para los amantes de la filosofía pues he visto que al parecer según Wikipedia tal vez hay que comprobar alguna otra fuente pues Karl Marx y Frederick Engels se conocieron precisamente en el Café de la Regence de hecho, bueno muchos de estos autores en algunas de sus obras han mencionado a este café y bueno, pues esto solo muestra lo emblemático, lo importante históricamente que es este café además, imaginados con todas estas personalidades con todos estos grandes pensadores en aquella época igual y desde aquí mucho de la revolución francesa se empezó a hablar seguro que había pláticas de este tipo dentro del Café de la Regence mientras se jugaban unas buenas partidas de ajedrez si veis algunos cambios de luz pues bueno ¿qué se puede hacer? es París nube, sol, nube, sol al menos no está lloviendo que eso ya es ganancia hay que decir que también el Café de la Regence ha cambiado la ubicación que tenía pues esto por modificaciones de la calle de la ciudad que bueno ha cambiado a lo largo de los años pensad que este café es de hace 300 años antiguamente se encontraba en la Rue Saint-Honoré 161 y ahora se encuentra en el número 167 en el lugar en donde se solía encontrar pues ahora está la Embajada de Marruecos desafortunadamente ya no se juega ajedrez en este café aunque es bastante interesante que en los cafés de París se suele jugar mucho ajedrez todavía algún día que tenga más tiempo de estar por aquí por París de nuevo seguramente haré algún vídeo de alguno de estos cafés que son bastante interesantes hay un ambiente muy bohemio se pasa muy bien justo decía la lluvia acaba de empezar a llover qué mala suerte bueno ahora vemos cómo seguimos grabando bueno pues ha empezado a llover un poco pero bueno nada grave todavía todavía puedo grabar un poco mira esto que está aquí detrás es la entrada de metro de Paléjo a Real que bueno no creas que todas las entradas de metro son así pero esta es bastante bonita y os lo comento precisamente pues porque el café de la Roussainz antes se llamaba el café de Le Paléjo a Real pero es precisamente porque es la zona donde está no estamos aquí donde el palacio el Museo de Lufa antes era también el castillo de los reyes solo que bueno después al parecer les parecía demasiado pequeño y decidieron construirse uno más grande e irse para Versailles pues aquí lo tenemos Roussaint-Henoguer 161 donde pone esto de Maroc Marruecos pues bueno aquí es precisamente donde estaba el famoso café de la Roussainz del que estamos hablando vemos aquí está la zona ahí enfrente es donde estaba lo del metro de Le Paléjo a Real y ahora que he visto no está nada lejos ópera de aquí está ahí al fondo no se alcanza a ver bien en el vídeo pero bueno ahí está también hay un pues sí un busto hay una pequeña estatua de de Philidor así es que si me da tiempo me paso también a hacerle un pequeño vídeo y aquí lo tenemos este que veis aquí de blanco es el famoso actual café de la Roussainz mirad que está bastante cerca son unas cuantas calles ahí está lo de la Embajada de Marruecos y bueno pues se ha desplazado un poco pues por modificaciones de la calle como ya os comentaba y por supuesto pasaré a tomarme algo no sé si podré grabar adentro al menos no hablando porque bueno pues para no molestar a la gente pero pero bueno a ver qué os enseño a ver qué es lo que tienen en el menú y bueno contadme ¿alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de visitar este café? ¿alguna historia? ¿alguna anécdota que podáis contar de aquí? pues a ver ya que estamos en Francia creo que voy a pedir aquí un pato bueno pues ha estado delicioso y ahora tenemos unos minutos rapidísimo para ir a la ópera a visitar a Filidor y bueno creo que no dije que no recuerdo si lo dije que bueno también Napoleón llegó a jugar aquí en el café de la Rejanz así es que bueno un sitio increíble y además se come delicioso una pena que ya no vi ninguna relación con nada del ajedrez ya eso ya quedó en el pasado pero bueno pues lo recordaremos siempre con nostalgia bueno pues tenemos aquí a mis espaldas el hermoso edificio de la ópera de París y bueno si sois conocedores de la historia del ajedrez tal vez conocéis la famosa partida que Morphy ganó en la ópera la famosa partida de la ópera pues siento desilusionaros de que esa partida no se jugó en esta ópera se jugó en la ópera de París pero en un edificio que era en aquel entonces la ópera no se construía así es que bueno si en otra ocasión podemos visitarlo ya iremos por allá a hacer un vídeo ahora a ver si recuerdo exactamente dónde está Filidor bueno desafortunadamente por la distancia se necesita una cámara muy potente yo solo traigo ahora el teléfono pero bueno ese que está ahí en medio es Filidor el grandioso jugador de ajedrez y tal vez os preguntaréis ¿y qué hace Filidor en la ópera? que tenemos del otro lado también los bustos ahora vi que estaba Mozart que estaba Beethoven y bueno ¿qué hace aquí en la ópera precisamente? pues bueno es que Filidor además fue un gran músico en su época fue de hecho muy reconocido por ello tanto que es así que está en esta ópera que más no era un edificio que estaba entonces sino que se le siguió reconociendo a Filidor muchos años después dentro del mundo de la música en fin un súper una súper persona muy pues muy creativa muy capaz y un genio del ajedrez pues bueno ahora sí me voy porque por supuesto no me quiero perder el vuelo para Sevilla recuerda lo más importante comparte el vídeo darle like suscribirte al canal si aún no lo has hecho y bueno cuéntame qué te ha parecido este tipo de vídeos y pues nada eso ha sido todo un saludo mucha suerte y hasta pronto no lo has hecho no lo has hecho y hasta pronto